Estamos con dos postulantes a reina. Bueno, capaz que cuando salga esto ya son reis, algunas reinas ya son, ya pertenecen a la corte capaz que como reina, como princesa. Díganme los nombres, nombre y escuela a la que pertenecen, que representan. Mi nombre es Eduardo Machado y vengo a representar a Imperio de la Fe. Hola, mi nombre es Priscila Alvarenque y vengo a representación de Escuela de Zamba Barrio Rampla. Ya hicieron primera pasada, ahora están prontas ya para la segunda. ¿Cómo están viviendo la noche? ¿Nervios? ¿Cómo están? ¿Están tranquilas? Más o menos, o sea, lo normal. Bastantes nervios porque, por ejemplo, para mí es mi primera vez, es mi primera vez acá, mi primera vez zambando en carnaval también. Y es toda una nueva experiencia para mí. ¿Primera vez zambando en carnaval? ¿Nunca desfilaste además? No, nunca desfilé. O sea, desfilé una vez arriba de un carro, pero fue hace tiempo ya y no fue en el piso, ¿cómo va a ser ahora? Pero ni zambas arriba del carro, ¿no viste? Por eso, ya saben dónde desfilé yo, cuando comenté que desfilé en otros programas, que ya hablamos. ¿Cómo surgió esto de presentarse a Reina? Yo, a mí me lo pidieron ayer a la noche, porque yo vine a un ensayo, yo vine sin nada, yo soy de salto, vine sin nada, no traje ropa, no traje nada. Viste Lucy, entraste, dijiste, ¿qué es esto? Viste un evento y dijiste, ay, qué lindo esto, vamos, vamos, vamos a llegar. Vi la oportunidad. Aparte es una linda experiencia, porque aparte de saber quién va a ser la reina, la importancia es divertirse entre todas. ¿Conocés Rampla y demás? ¿Sos Ramplense? Soy Ramplense, sí, porque mi tío es cantante en Rampla de Armonía y bueno, ahí está, de ahí nació mi amor por Rampla. ¿Quién es? ¿Quién es tu tío? Mi tío es Gonzalo Pires. ¿Y vos, corazón, cómo surgió la idea de presentarse? Bueno, mi idea surgió en base de que me empezaron a decir, me empezaron a decir, venía una amiga y me decía, las amigas de la escuela, mi cuñada, mi novio, mi madre, mi padre, mi profe de zamba, Priscila, todas me venían dando púa, dando púa y vinieron un día y me invitaron así sin... Y yo agarré y bueno, por amor a la escuela dije que sí. Te cuento que ayer estuvieron, no estuviste vos en la entrevista con el jurado. El jurado estuvo entrevistando ahí a las chicas, es verdad, ¿no? Sí, es verdad, sí. ¿Cómo la pasaste en esa entrevista con el jurado? La verdad que estaba un poquito nerviosa, no por el hecho de las preguntas, porque eran preguntas fáciles de responder, pero estaba nerviosa porque están ahí que estén. Claro, era el jurado, era el jurado. Porque yo siento que te controlan todo lo que decís, entonces es como yo me sentía, estaba re presionada, estaba re nerviosa, pero por suerte me fue re bien. Como nosotros somos re buenos, nosotros vamos a seguir torturándolas un poquito con preguntas. Preguntas sobre la escuela, sobre la escuela. La voy a torturar más a ella porque no estuvo. ¿Me contestás bien la primera? Mira, ya te dejo ir, ya está, es como un examen. Y si no, bueno, seguimos, es como un examen, seguimos acá hasta que contestes una bien. ¿En qué año el Imperio de la Yui empata con Rampla? ¿Sabías que el Imperio de la Yui empató con Rampla? Sí, pero no. ¿Y se definió por sorteo? No me acuerdo en qué año fue. ¿No querés tirar ahí? No, no, tampoco. 2013. 2013. Rampla, vamos a ver qué conocimiento tenemos. Una fácil, una fácil para empezar. ¿Cuántos años tiene la escuela? Cumplió hace poquito. 33 años. Le seguimos preguntando a ella porque no estuvo ayer. ¿Nombre del presidente de la escuela? Sinceramente me mataste con el nombre. ¿El apodo, el apodo, sabés? Yo sé el apodo que le dicen allá que es gordo. Sí, sí, le dicen el gordo. El nombre sí, sinceramente no lo sé. Néstor Suárez. Le mandamos un beso, Néstor. ¿Cuál es el nombre del presidente de la escuela del imperio de la Yui? Bueno, yo le doy por el apodo también, el Papo Moscardi. Ya está exonerada, puede irse. No, no sé, quédese acá, quédese acá. Pero bien, bien, ya. Aprobado, aprobado. Bien, bien. Última, para ver si la apruebo. ¿En qué año ganó Rampla su primer título? Ahí sí. Dame. Se van a ir con conocimiento de acá. 1993. 1993 gana Rampla su primer título. Bueno, bien, bien, bien. Bien. Sí, porque yo, empezando recién ahora con la escuela, no tengo mucho conocimiento. Ah, porque no sos, no eras de Ashley antes. Sí, era. ¿Sos una infiltrada? ¿Sos una infiltrada? Yo no, no. No me involucraba demasiado en el carnaval. O sea, era ir a mirar nomás y hasta ahí, ¿no? No, como que no he ido a muchos ensayos tampoco en toda mi vida. O sea, aparte del año pasado y este año, he ido a tres ensayos. No me involucraba en nada. O sea, era, me gustaba mirar nomás, ir a mirar, apoyar, pero no iba mucho a los ensayos. No, no. Y está, ahí empecé más cuando empecé a andar con mi pareja y mi pareja está dentro de la batería, entonces yo iba a acompañarlo y ahí me empezó a gustar y me empezó a gustar el samba y ahí ya me involucré. ¿Fuiste a acompañar o fuiste más a controlar y a ver cómo se portaba? Supongamos que no soy celosa, ¿ok? No, fui a acompañar, fui a acompañar porque él sabía que me gustaba. ¿Y vos ensayos, sí, has venido acá a Rampla? A los ensayos me va porque yo, lo que suspendieron el carnaval de salto, a mí también me surgió de imprevisto venir para acá. Y tal, yo ensayo, he venido a dos, vine para el cumpleaños y el de ayer. En el cumpleaños, por eso tenía fresquito los 33, bien. Bueno, Brisas, toda la suerte, vamos arriba y bueno, una de esas, tengo a la reina acá al lado, la tengo a la corte, aparte de la corte acá.